Hola de nuevo y bienvenidos a mi canal. Para los que aún no me conocen, yo soy Lip y el día de hoy tenemos un video muy especial ya que es el primer video ensayo del canal. El otro día estaba, como siempre, haciéndome pato o como dicen elegantemente, procrastinando en las redes sociales. Entonces decidí, ya saben, perder el tiempo inspirarme un poco para justificarlo un poco en Instagram y en Pinterest. Por el contenido del canal, imaginarán que sigo a muchos perfiles de ilustración en ambas plataformas, por lo que evidentemente mis feeds se ven algo así. Resulta que un día me percaté de algo que quizá era demasiado obvio y por lo mismo de que era obvio no me había puesto a pensar en ello. Y es que la mayoría de estas ilustraciones que me aparecían en ambos feeds estaban protagonizadas por chicas. Y quizá para la mayoría de ustedes, si es que les gusta este tipo de contenido también, habrán notado esto alguna vez o quizá no lo habían notado hasta este momento que lo acabo de mencionar. El caso es que hace unos cuantos meses, cuando estaba preparando un video tutorial de cómo dibujar chicos es este. Quizá lo recuerdan si llevan tiempo en el canal y si no, también pueden ir a echarle un vistazo si es que quieren mejorar su dibujo de personajes masculinos. El caso es que cuando estaba haciendo este video me surgió la pregunta, ¿por qué dibujamos más chicas que chicos? ¿Y por qué por lo mismo se nos dificulta mucho dibujar chicos por esto de que nos acostumbramos más a dibujar chicas? Si vieron el video recordarán justamente esta parte. Las figuras femeninas y se les dificultan más las masculinas. Estuve investigando un poco y fue muy interesante lo que encontré. Hay varias teorías. La primera es que es más fácil dibujar figuras femeninas por las líneas que permiten más ruidez. No sé si tenga algún sentido. Además de que los personajes femeninos ofrecen más posibilidades que otros por el vestuario, el cabello, las poses, accesorios, etc. En su momento y si vieron el video sabrán que busqué y encontré algunas teorías de por qué sucede esto. Pero para serles sinceras, esas teorías las saqué de algunos foros de Reddit y en su momento me parecieron bien. Pero hace unos días me volvió a surgir esta pregunta y entonces dije, ¿por qué no? Ahora hacemos una investigación como se debe y como Dios manda y buscamos respuestas más allá de foros de Reddit. Y aquí está todo lo que encontré. Para responder a la pregunta de por qué dibujamos más chicas que chicos tanto en ilustración como en artes plásticas es necesario remontarnos al inicio de la humanidad. Ok, no tanto. Pero mejor dicho, al inicio de las expresiones artísticas. Cuando nuestros antepasados más lejanos aún pintaban en las cuevas y hacían las primeras expresiones artísticas de las que tenemos conocimiento. En los tiempos antiguos, específicamente en todo lo que antecede al percristianismo, encontramos que la representación femenina va estrechamente de la mano con la simbología que alude a la fertilidad, la maternidad, la divinidad y la compañía de dioses principales. O sea, se representa a las mujeres como a las esposas de los héroes de las leyendas. Ahora, en cuanto a representaciones importantes de esta época tenemos a la bonus de Willendorf y como pueden notar aquí está bastante ejemplificado que representa la fertilidad y la maternidad al tener lo que son sus atributos fértiles exagerados y esto era muy común en la época. Ahora, si avanzamos un poco más tenemos la representación del cristianismo. Ahora, la iglesia obviamente estaba a cargo de la mayoría de las representaciones artísticas. No todas, pero sí la mayoría y esto influyó mucho a que se empezaran a crear arquetipos sociales. Mujeres solo podían ser o santas y jóvenes vírgenes como las madonas renacentistas que veremos más adelante o los pecados, la tentación. E incluso en algunas piezas de arte sacro podemos encontrar la lujuria, la tentación y la avaricia representadas con figuras femeninas. Ahora, avanzando un poco hacia el renacimiento las pinturas, como habrán visto en varias partes representaban a las mujeres como madonas vírgenes jóvenes, puras, santas lo que pasa a convertirse en un ideal de belleza. Ahora, avanzando un poco más aquí la mujer se empieza a representar como objeto de contemplación o de amor a partir del auge del amor cortés. ¿Y qué es esto del amor cortés? Son estas historias que comenzaron a predominar durante aproximadamente la Edad Media donde era esta historia de un caballero cortejando a alguna dama. Aquí la mujer es objeto de deseo es ideal de belleza y sobre todo, y lo más importante es un premio que se gana. Y por último tenemos las últimas representaciones del siglo XX esto lo vemos principalmente en el arte que se hacía para la publicidad donde a las mujeres se les representa como animales que deben ser domados como objetos que pueden ser comprados utilizados y finalmente desechados y también hay que hacer un paréntesis sobre el arte pin-up estas ilustraciones que comenzaron a popularizarse aproximadamente en los años 30 si no me equivoco y que fueron muy populares durante la Segunda Guerra Mundial. Ya que tenemos este contexto histórico quizás se habrán dado cuenta de una constante que hay en todas estas representaciones que estuvimos viendo. Creo que es muy obvio que sí. Lo que ha predominado principalmente en todas estas representaciones es que las han hecho artistas masculinos y quizá al principio cuando digo esto no suene tan problemático el problema es que quienes han estado contando esta historia y esta perspectiva han sido artistas masculinos y las artistas femeninas no han tenido tanta oportunidad de contar su historia en pocas palabras la percepción de qué es una mujer y cómo se define una mujer estuvo a lo largo de la historia a cargo de artistas masculinos y si eso no suena bastante problemático esta mirada masculina siempre ha actuado según los intereses de la clase dominante que normalmente son hombres acaudalados y cómo podemos notar esto por cuál es el estándar que predomina en estas representaciones y que me refiero con el estándar qué es lo que representan qué es el común denominador en todas estas obras que hemos estado viendo si se dan cuenta en la mayoría la representación femenina está delegada al mero puesto de un objeto y cómo se le llama esto ahora es importante aclarar qué es esto de objetificación de acuerdo con el artículo el cuerpo de la mujer como la musa objeto u objeto la definición que ofrecen incluye negar la autonomía y negar la subjetividad no considerar los sentimientos de las personas que se retratan pero también tratarlas como un mero instrumento esto significa que remueves la identidad de la mujer y la colocas en un contexto diferente historia o identidad aunado a esto quiero destacar las dinámicas de poder que hay en esta objetificación y representación artística con esta cita la forma en que un sujeto es retratado por un artista moldea la percepción del observador espectador este sujeto dándole al artista el poder sobre el sujeto si una mujer es caracterizada como un objeto pasivo de belleza esta se convierte en la idea más poderosa asociada con esta mujer con la objetificación masiva en el arte se comenzaron a imponer estándares de belleza para las mujeres por supuesto estos estándares han ido cambiando conforme avanza el tiempo ya que si bien en la época del renacimiento más o menos el estándar de belleza era que una mujer fuera lo que hoy conocemos curvy porque eso era señal de salud de fertilidad etcétera por ejemplo ahora en nuestros tiempos el estándar es esto que está regresando la tendencia del heroin chic la problemática como dije anteriormente es que esta objetificación de las mujeres se ha llevado de manera masiva y sin cuestionar principalmente porque ha habido pocas mujeres artistas que puedan contar su historia su perspectiva y por ende definir que es una mujer y que una mujer puede ser algo más allá de un pedazo de carne como dirían las mamás y si bien ha habido mujeres artistas a lo largo de la historia en las primeras épocas la mayoría eran negadas rechazadas o incluso se les llegaba a decir que eran realmente hombres quienes hacían sus obras bien es el caso de la pintora Artemisa Gentileschi una ilustre pintora italiana cuyas temáticas suelen ser mujeres poderosas enfocadas llenas de voluntad y poder de decisión su obra es inmensa y maravillosa en cuanto a técnicas y está al nivel de sus contemporáneos renacentistas lo que olvidé mencionar en el audio que grabé y esto ya lo vi a la hora de la edición es que el trabajo de Artemisia si llegó a tener mucha difusión y de hecho llegó a hacer trabajos para diferentes cortes de Europa entre ellas la de Italia y la de Inglaterra sin embargo su trabajo siempre estuvo bajo la sombra de las habladurías que se hacían de ella por lo mismo de que era una mujer empoderada era independiente y era la que mantenía su familia cosa que no era para nada común en la época y por lo mismo se le veía con malos ojos entonces de hecho hubo una temporada hacia el final de su vida en la que se vio una posición económica muy difícil por lo mismo de que ya no compraban sus pinturas y las tenía que malbaratar y de hecho por lo mismo de que no tenía tan buena fama entre la gente fue que su obra pasó a ser olvidada y desconocida por los siguientes siglos hasta 1916 que un historiador de arte redescubrió todas sus pinturas y pues ya comenzó a difundirlas a hacer estudios sobre la vida de ella y es gracias a todo esto que hoy en día tenemos conocimiento de su vida y obra teniendo en cuenta el panorama histórico del feminismo ¿ha habido cambio en este aspecto de la representación femenina? pues claro que sí y todo empezó con este nombre que es Emily Sartain fue la primera y única mujer en ganar la Centennial Gold Medal con su obra The Reproof en la Centennial Exposición of Philadelphia no te entendí ni verga ganó su inglés Alice la Exposición Universal de Philadelphia fue celebrada en 1876 además de este ya increíble logro apoyo al New Woman Movement que fue una corriente que buscaba incentivar a las mujeres a buscar una mayor independencia en todos los ámbitos y a ser miembros activos y partícipes de su sociedad además formó el New Century Club el cual promovía entre las mujeres las ciencias el arte y la literatura por si no fuera poco también fue directora de la Escuela de Diseño para Mujeres de Philadelphia siendo así pionera en la educación especializada en las artes para mujeres con sus aportaciones Emily logró que las mujeres fueran entrando poco a poco a los círculos artísticos pero además lo que me parece más importante es que cambió la manera en la que se empezaba a representar a la mujer en el arte era de manera más respetuosa más real más humana como un sujeto que siente que decide que tiene voluntad y poder y claro hay que destacar el trabajo de las mujeres en el surrealismo ya que tenemos a grandes pintoras como Frida Kahlo Remedios Varo Leonora Carrington entre muchas más que parecía que había grandes avances y logros en el mundo del arte en los 50 hubo un gran retroceso debido a que ya que habían acabado las guerras mundiales que la vida se estaba restableciendo poco a poco los hombres comenzaron volvieron a retomar sus puestos en los trabajos volvieron a los hogares por lo que volvieron a relegar a la mujer al mero pel de ama de casa pel y esposa y por supuesto ya que las mujeres habían comenzado a ser más partícipes de su sociedad no se quedaron con los brazos cruzados a ver como las volvían a relegar al mero puesto de un mueble más en la casa aquí es cuando llegan las guerrilla girls durante los 70's el cual fue un grupo feminista que protestaba en contra de la discriminación en el arte uno de sus mayores logros fue que comenzaron a abrir camino para que más mujeres entraran en las galerías de arte y pudieran mostrar su obra la cual ya daba un vistazo a su realidad complejidad e individualidad como habrán visto hubo grandes cambios que nos han llevado a posicionarnos en el punto donde estamos actualmente sin embargo y aunque parezca que las cosas iban mejorando la realidad es que la representación femenina sigue siendo un tanto complicada incluso en nuestros tiempos esto se va a poner feo una de las principales consecuencias de que durante siglos se hayan estado estableciendo estándares muy específicos de belleza en la representación que se le da a las mujeres en el arte es la creación de estándares de belleza inalcanzables y la presión social por alcanzarlos que conllevan a desarrollar deseas dismorfia corporal inseguridades problemas de autoestima depresión por no conseguir estos estándares y una constante necesidad de aprobación social otra consecuencia es la inversión masiva en toda la industria de la estética y cosmética tenemos grandes cantidades anuales de dinero gastadas en cirugías estéticas cosméticos dietas productos de skin care que ojo no estoy diciendo que hacer todo esto esté mal sino que hacerlo ya a un nivel poco sano es lo que hay que cuestionar otra de las consecuencias es que lamentablemente continúa una objetificación muy latente a nivel social tanto lo podemos ver con la inmensa cantidad de dinero que ama saca daño la industria de la fotografía y por supuesto todavía tenemos representación tóxica de las mujeres en el medio del entretenimiento esto lo podemos ver aquí y acá aquí también y aquí con el personaje de Harley Quinn de Margot Robbie tenemos un recién bastante interesante ya que en la primera película se mostró una versión totalmente sexualizada de ella y ya en Birds of Grey si la habrán visto notarán que ya se muestra un poco más juguetona tiene outfits que van más hacia la mirada femenina etcétera y por supuesto también incluyo estos últimos dos ejemplos ya que es importante notar las fechas si se dan cuenta son realmente contenidos recientes y si los vieron o escucharon reseñas sabrán por qué son contenidos bastante problemáticos por si no fuera bastante aterrador es que se sigue haciendo una representación bastante tóxica en varios productos de la cultura pop y si no no me creen creo que basta con ver estos ejemplos dije creo que es algo bastante nocivo tanto para mujeres como para hombres ya que en el caso de los hombres les pone esta nave es muy inalcanzable de lo que podrían esperar en una mujer o de lo que deberían buscar en una mujer como consecuencia de todo esto que ya mencioné tenemos que se siguen preservando ideologías en los que se cree que una mujer o solo puede ser una santa una madre una mujer casta y pura o una pecadora una pervertidora otra cosa bastante tóxica que tenemos de que se siga perpetuando esta objetificación en todos los medios incluso en los que van dirigidos a las mujeres es que se siguen creando tendencias de estándares de belleza y creo que debo hacer énfasis en tendencias ya que si si pasan bastante tiempo en las redes sociales se darán cuenta de que las tendencias de los cuerpos al igual que en la capa van cambiando constantemente lo que significa que este mes puede estar de modas tener un cuerpo curvy y el siguiente mes lo de moda será volver al herring chick entonces esto va poniendo bastante presión en las mujeres a ir cambiando y adaptándose ya que la sociedad las deja de considerar bonitas útiles o valiosas si no se adecuan a estos estándares de belleza que como dije van cambiando constantemente y resulta bastante imposible seguirles el paso ya que como han dicho varios creadores de contenido que han analizado esta situación los cuerpos no son prendas que puedes cambiar conforme cambian las estaciones o sea que pareciera que el panorama se veía un tanto desesperanzador o fatalista la verdad es que aunque no se note tanto si ha habido cambios bastante importantes y hay que destacar los logros que hay en nuestra actualidad ya que podemos notar si también les gusta este tipo de contenido como a mí que la mayoría de los creadores son mujeres en cuanto a ilustración bueno no podría decir que la mayoría pero si una buena parte de creadores son mujeres que están cambiando el panorama y abriendo el camino para muchas de nosotras y por otra parte los ilustradores que están en la escena no todos pero si una buena parte ya hacen una representación femenina en su arte más positiva ahora respondiendo a la pregunta inicial ¿por qué dibujamos más chicas que chicos? tras esta investigación como reflexión personal me llevo que seguimos dibujando más chicas tanto para representar nuestra realidad como para contar historias para mostrar el diverso abanico de lo que es hoy en día la feminidad y el ser mujer para representar pero también para representarnos y mostrar aquello y a quienes admiramos ahora creo que la reflexión que debemos llevarnos de este tema es que lo importante no es cambiar el mundo de la noche a la mañana sino cambiar nuestra individualidad en cuanto a cómo percibimos estas representaciones ser conscientes del contenido que consumimos y preguntarnos en cuanto a este contenido qué se está representando cómo se está representando y bajo qué mirada lo estamos viendo a su vez como creadores de ilustración de arte de dibujo o lo que sea que ustedes creen en expresiones artísticas o incluso contenido de cultura pop es importante reflexionar cómo nos estamos relacionando con esta representación femenina y cómo podemos romper este patrón de objetificación para representar a las mujeres como lo que son por supuesto estos estándares esta presión social este problema va y en general no es exclusivo de las mujeres ni afecta solo a las mujeres así que también me puse a investigar cómo es que sucede esta problemática para los hombres y descubrí muchas cosas pero lo dejaremos para el siguiente video porque también es un tema bastante extenso que se merece su propio videoensayo así que suscríbanse si es que no lo han hecho para que youtube les avise cuando esté la siguiente parte que también va a estar muy buena y comentenme qué les pareció el video les gustó el formato qué opinan respecto a este tema qué creen que podría comentarse o agregarse a lo que ya dijimos y cuál es su experiencia con estos estándares aquí les dejo mis redes sociales ahí también pueden comentar sus opiniones y ya saben que estoy subiendo contenido toda la semana muchas gracias por acompañarme y por ver este nuevo video me alegra haber regresado y estar otra vez aquí grabando y compartiendo con ustedes y nos vemos la próxima semana adiós y ¡Gracias!